Para bajar de peso, le voy a dar dos segundos para que busque papel y lápiz, porque les tenemos las mejores dietas, según un estudio que fue realizado por una popular revista, el mejor régimen alimenticio para bajar de peso y estar saludable es el conocido como Dash Diet, porque además controla la hipertensión. El segundo lugar, ya tomo lápiz y papel, voy a esperar dos segundos más. En la lista lo ocupa la dieta conocida como TLC o TLC, que consiste en un régimen bajo en grasa. El tercero, ahí voy, otro segundo, todavía tiene tiempo, puesto se lo disputan entre la dieta mediterránea, así que ya lo sabe, escoja la suya.